Damos inicio entonces, voy a abrir los archivitos para ya trabajar. Si, por favor, si por ahora se ve una pantalla, una pantalla, o pantallitas negras por los costados, o el audio se corta, por favor me comunican por el chat, se los voy a agradecer muchísimo, por favor, ya. Voy a abrir los archivos un momento y ya vamos a comenzar. Mija. ¿Listo, listo? Muy bien. Vamos a empezar por algunos formatos básicos, luego pasamos a lo que son formato de número, formato de fecha, algunas funciones aritméticas, ok, funciones matemáticas, a lo que es celdas relativas o absolutas, funciones básicas, por medio, suma, funciones estadísticas, pasamos a la función sumar.si, buscar B, ok. Así que vamos a comenzar entonces, aquí, ya. Este seminario es básico, es básico. Si algunos de ustedes ya tienen conocimiento, yo sé que algunos dirán, profe, pero yo ya conozco Excel básico, así que, bueno, adelántese. Yo les pido paciencia. Siempre hay algo que aprender, alumnos. Siempre hay algo que aprender, ok. Siempre hay algo que aprender, ok. Y van a ver que sí. Van a ver que sí. Muy bien. En esta primera parte, en esta primera parte, lo que vamos a hacer es aplicar formatos básicos. Cómo insertar datos y aplicar formatos básicos, que la mayoría de ustedes, yo sé que ya trabaja con Excel y conoce esta parte, pero bueno, vamos a hacer este repasito. Listo. Buenas noches a todos. Por favor, por el lado derecho o izquierdo de mi pantalla, no aparece ninguna ventana gris, ¿no? Yo quiero que se vea todo Excel. Si no hay ninguna ventana, ninguna pantalla gris, al lado izquierdo y derecho, nada, todo limpio. ¿Se ve todo Excel? ¿Sí? Sí, se ve todo. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Miren, alumnos. Para insertar un dato en Excel es muy sencillo. Uno hace clic en la hoja, dentro de la celda, ingresa el dato. Perfecto. Facilísimo. Terminas, presionas Enter o flecha derecha para desplazarte a la siguiente columna de esta manera. ¿Sí? Bien sencillo. Fácil. No hay nada de otro mundo. Es como si estuviéramos en Word y estaríamos insertando datos en una tabla de Word. Obviamente con la diferencia que esta es una hoja de cálculo de Excel. Ahora, si tú deseas, por ejemplo, insertar un dato, insertar un dato, en la siguiente fila de la misma celda, se presiona al Enter. Y, por ejemplo, aquí pago está en la siguiente fila, pero de la misma celda. ¿Ve? Listo. Ahora, voy a seleccionar y voy a centrar desde la ficha Inicio, Grupo Alineación. Aquí está el botón Centro Vertical y Centro Horizontal. ¿Listo? Estos datos ya no los ingresé. Ya no eran necesarios. De repente podría hacer un ejemplo con la fecha. La fecha es 12 slash 8 slash 20. ¿Ya? De esa manera se ingresa la fecha. Una pequeña observación aquí es que los datos de tipo texto en una celda siempre se van a alinear al lado izquierdo. Los datos de tipo texto. Los datos de tipo número como edad, como matrícula, ¿ok? Como fecha. Las fechas también son consideradas datos de tipo número. Esos datos se van a alinear a la derecha. A la derecha. ¿Ya? Esos datos se van a alinear siempre a la derecha. Los números a la derecha y los textos a la izquierda. Bueno, ya cada uno puede cambiar de ubicación si lo desea. Aquí voy a insertar el código. Por ejemplo, ALU01. Es un código alfanumérico que significa combinación de texto y número. Y yo lo puedo combinar, por ejemplo, lo puedo copiar hacia abajo. De esta manera. Y automáticamente, automáticamente se va generando los demás códigos. Es automático la generación de los demás códigos. Muy bien. Entonces, no se olviden. Los datos de tipo número. Muy bien. Los alumnos. Repito, los alumnos que están ahorita en la clase. Al final yo voy a pasar un formulario para que llenen ustedes y otrogarles su constancia. ¿Sí? Eso es al final. ¿Ya? Por favor. Muy bien. Listo. Seguimos. Vamos a centrar aquí. Centro vertical y centro horizontal. ¿No? Ya está. Bueno, para darle color de relleno se utiliza este botón. Así de fácil. Color de texto igualito. Como tipo Word, negrita. Si quieres bordes, seleccionas aquí, por ejemplo, puedes aplicar un borde, estilo de borde grueso. Aquí también lo puedes hacer. Es sencillo. Nada de otro mundo. Y yo sé que la mayoría de ustedes ya lo saben. Si quieres bordes internos, seleccionas. Te vas al botón bordes. Entonces, más bordes. Seleccionas un estilo y haces clic donde dice interno. Aceptas. Y puedes aplicar bordes internos. Puedes aplicar bordes internos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de esa manera podemos aplicar formatos básicos. Pasamos al siguiente. Formato de número. Observen aquí. Existen diferentes formatos de número. Tenemos formato general. El formato general es el formato que aparece por defecto cuando tú ingresas un número en una celda. Por ejemplo, voy a ingresar 125 y ese formato general, sin hacer nada. Ya está por defecto el formato general. Estilo millar. Este formato estilo millar. ¿Ok? Es colocar el separador de miles en el formato general. Simplemente se selecciona la celda. Y aquí, por ejemplo, tienes un botón que dice estilo millares. Desde aquí puedes aplicar el estilo millar. Si quieres aumentar decimal, utilizas aumentar decimal. Cuando veas estos signos numerales, es porque la columna es angostia. Simplemente aumentas el ancho de la columna. Y desde aquí puedes disminuir decimales. Este formato es un formato de contabilidad. Que lo obtenemos desde aquí. ¿Ok? Aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el formato de contabilidad? Aquí está. Este botoncito es formato de contabilidad. El formato de contabilidad, a diferencia del formato de moneda, te alinea el símbolo de la moneda al lado izquierdo. El formato de contabilidad, alinea el símbolo de la moneda al lado izquierdo. ¿Ok? Se ve mejor, más ordenado. Ahora, si tienes, por ejemplo, una celda con bordes, al arrastrar, automáticamente al copiar, siempre te va a copiar los bordes de la celda. Si tú al copiar no deseas que te copie los bordes, mira que te copia los bordes, y eso a veces nos pasa. Simplemente arrastras, y aquí hay una opción que dice, por ejemplo, rellenar sin formato. Te rellenas sin formato y solo te jala el numerito, en caso que lo quieras hacer. Y ese es un tips. ¿Ya? Formato de moneda, este es el formato de moneda, ya les dije, siempre te va a alinear, te va a colocar el signo de la moneda pegado al número. Bueno, formato de porcentaje te divide, te divide, perdón, el formato de porcentaje significa el número entre 100. Ahora, si tienes el número ya dividido entre 100 y tú quieres colocar el formato del porcentaje, aquí tienes el signo porcentaje. El botón, porcentaje. ¿Ok? Puedes aumentar decimales si deseas. Desde aquí también puedes aplicar porcentajes. ¿Ves? Desde aquí también lo puedes hacer. Personalizado. ¿Qué significa personalizado? Por ejemplo, a ver, ya. Aquí por ejemplo vemos un número 008. Yo quiero que aparezca 008, no 8. Y eso puede suceder también en números de DNI. Hay números de DNI que inician con 0. ¿Cierto? Y si yo coloco 05, por ejemplo, en otra celda donde no tiene formato por acá, 05. Imaginemos que un DNI empiece con 0. 0, 5, 10, 24, 3, así. ¿Ok? Creo que me pasé de números. Sí, me pasé mucho. Ahí. Al presionar Enter, ese 0 desaparece. Y estaría mal porque ese 0 pertenece al número del DNI. Entonces lo que nosotros hacemos, personalizamos. Nos vamos aquí a número. Nos vamos a personalizar. Indicamos que la celda tenga 8 dígitos. 1. Y lo indicamos con ceros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí sí aparece el 0 a la izquierda y respeta el número completo del DNI. Muy bien. Entonces lo que me pide aquí es que muestre 3 dígitos. Voy acá. Personalizado. 1, 2, 3. Y listo. Ahora también escuche. De repente eso no lo sabía. Observen, aquí tengo un número. Yo quiero que, por ejemplo, que anteceda al número de un texto, por ejemplo. Ahí dice talla 08. Una cosa es que tú escribas talla 08, que lo va a tomar como un dato alfanumérico. Y otra cosa es que agregues la talla, que agregues la talla, ¿ok? A través de un formato personalizado. Observen. En personalizado, acá dice, voy a regresar. Talla, dice, talla, entre comillas, si te puedes dar cuenta, 0 y el número de la celda. Entonces, si quieres, por ejemplo, anteceder al número un texto, te ubicas aquí, te vas a número, personalizado. Y aquí, entre comillas, escribes talla, cierras comillas, ¿ok? 0 y el número. Y observa, talla 08. No es un dato alfanumérico. Una cosa es que tú lo hagas a través de formato personalizado. Y otra cosa, que lo hagas con el teclado, que es muy diferente. Y a veces en las empresas nos piden, ¿ok? Colocar un texto antes del número y nosotros lo hacemos de esta manera. Este es un número. A pesar que visualmente yo vea texto y número, es un número, porque yo puedo con ese número hacer una operación, mira. Más 2, me va a salir 10. Ahí está, 10. Si yo quiero, lo regreso a formato general y tengo mi 10. 8 más 2, 10. Por lo tanto, este es un número. ¿Sí? Repito. Tú puedes agregar cualquier palabra aquí. Imaginemos que, no sé, se me ocurre un DNI. 10, 20, 30, ya está. Quiero que diga DNI, por ejemplo. Fácil. Tenemos acá. Personalizado. Y entre comillas, escribes DNI. Entre comillas DNI. ¿Ok? Cero. Ahí está. Es un DNI. No es un dato alfanumérico. Sigue siendo número. Sino que yo lo estoy haciendo con el formato personalizado. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Esas cositas, a veces nosotros sabemos la parte básica, pero a veces hay detallitos que... Nuevos. A pesar que es parte básica, algunos todavía no conocían esta parte. Siempre hay algo que aprender. Siempre. Tampoco yo me creo el más más. Hay muchas cosas que aprender. Ahora vamos a ver formatos, diferentes formatos de fecha. Muchas veces en el trabajo nos piden trabajar con formato de fecha y a veces no sabemos. La fecha corta es una fecha que solo te muestra el día con dos dígitos, el mes con dos dígitos y el año con cuatro dígitos. No te muestra más. Y este formato de fecha corta lo encontramos aquí. Fecha. El primero es el formato por defecto de fecha corta. Ahí está. Y aparece cuando tú ingresas una fecha. Por ejemplo, 20 de octubre del 2020. Es un formato de fecha corta. Ese formato de fecha corta lo puedes cambiar también a un formato de fecha larga. Desde aquí. Puedes cambiar un formato de fecha larga, que es el segundo. Y lo cambias a un formato de fecha larga. También puedes cambiar un formato de día. O sea, en vez que te muestre toda la fecha, solo que te muestre el día. Muchos he visto a muchos. A veces me llaman, profe, quiero poner el día y lo ponen con el teclado. Veinticinueve. ¿Ok? Borran el formato de la celda y ponen simplemente veintinueve. Y lo dejan con un número. ¿Ok? Esto ya está valorado como un número. Y lo ponen veintinueve, treinta. Cuando eso lo podemos hacer a través de formatos. Esto no es, yo no he ingresado el número aquí, veintiuno. Simplemente le he cambiado el formato de mi fecha para que aparezca solamente el día. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a número. Nos vamos a personalizado. Y tú tienes que entender que el día tiene la letra que es D. El mes tiene la letra que es M. Y el año tiene la letra que es la Y. Yo recuerdo que en los ochenta, en los setenta, ochenta, a mí en el colegio me decían la Y, ¿no? La Y, Y, bueno, esa. Yo sé que muchos de ustedes somos en el colegio de los setenta, de los ochenta. Bueno, yo tengo cuarenta y cinco añitos. Y ya más o menos me acuerdo yo que la Y, ¿no? Ya bueno. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero que me muestre solamente el día, entonces trabajo con la D. Dos veces D, lo podemos colocar en minúscula, y me va a mostrar solamente el día, veintinueve. Pero internamente es una fecha completa. Ahora, si yo quiero que me muestre, pero el día en letra, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, lo puedo hacer de la siguiente manera. Bueno, si yo quiero que me muestre el nombre del día completo, pongo cuatro veces D. Y es domingo. Si quiero que me muestre el número, solamente coloco dos veces D. Si quiero que me muestre abreviado, domingo, tres veces D. ¿Ven? Ahora, si quiero que me muestre completo, ya sabes, cuatro veces D. ¿Sí? Ahora, solo el mes. Si quieres solo el mes, el mes tiene su letra, M. Si quieres que te muestre el número, dos veces M. Si quieres que te muestre en nombre, acuérdate, dos veces número, cuatro veces nombre. Cuatro veces y te muestra el nombre. Marzo. Si arriba, arriba dice uno porque es enero. Si yo, por ejemplo, al de arriba, yo le pongo cuatro veces M. Un, dos, tres, cuatro. Me dice enero. Aquí, si quiero que me muestre abreviado, tres veces M. Un, dos, tres. Jul de julio. Si quiero que me muestre el mes completo, ya sabes, acá solo el mes, repito, algunos se están olvidando, solo el mes es dos veces. Si quieres completo, ¿cuántas veces? A ver, ¿cuántas veces? A ver por el chat, ¿quién quiere participar? Si quiero el mes completo, ¿cuántas veces M? Si quiero que me muestre... Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Muy bien, estimados. Aquí, en este momento, ahorita, ahorita, aquí, aquí, hay alumnos míos que ya están llevando mi curso, hay invitados, ¿ok? Hay de todo. Así que, muy bien. Bienvenidos a todos. A todos bienvenidos. Aquí, por ejemplo, Si, por ob, alumno... Ah, ya, otra consultita, por favor. Ustedes saben que todo puede pasar. Cuando algo es en directo, ¿no? Este, ahorita es una clase no grabada, este es en directo, en vivo y en directo, a todo color Full HD, ¿ok? Entonces, miren, si por algún motivo, ¿ok? El profe se va, es porque puede ser que haya un corto, un corte de luz pequeño y la máquina se apague o se reinicia mi máquina, puede pasar. Ustedes no se vayan si el profe se va, ¿ok? ¿Me entendieron? Si por ob, aparece una pantalla bloqueada porque se reinició mi máquina o se apagó la máquina, ustedes no se tienen que ir. Simplemente yo reprendo la máquina, la reinicio y ustedes los voy a encontrar ahí a todos. El problema es que si ustedes se van y me abandonan, ya pues ya nos daré certificado. Muy bien, vamos a seguir entonces. Por favor, no hay ninguna pantalla a la derecha, nada, ¿no? Vamos a ver algunas funciones como operadores aritméticos bien básicos, más, suma, es muy sencillo. Quiero sumar, por ejemplo, estos dos, igual, clic acá, más, clic en otra celda, enter. Muy bien, hola Jessica, hola Brigitte, hola Jessica. Al final va a haber un formulario, por favor, repito, al final va a haber un formulario para que ustedes ingresen sus datos, ya todos ustedes. Enter y ya tengo la suma. Ya mira, por defecto ya estaba con formato de contabilidad, ¿ya? Para copiar se arrastra de esta manera. Ese es operador más. La resta es igual, se hace clic, menos. Ahora, una forma, una forma, escuchen, una forma rápida de copiar es haciendo doble clic en esta esquina inferior derecha. Listo, también se copia rápido. Para multiplicar, ya saben que se utiliza el asterisco, precio, asterisco, cantidad, enter, y se hace doble clic en la esquinita y se copia toda la fórmula. Así que operador suma, resta, multiplicación, que es el asterisco, división, que es el slash, venta bimestral, promedio mensual. Entonces, igual la venta bimestral entre dos. Slash dos. Doble clic, y listo. Potencia, es el signo circunflejo que se obtiene cuando tú presionas al 94, sale ese signo circunflejo. Te ubicas acá, igual. Ok. Seleccionamos al 94, 3. Significa que este número se va a elevar al cubo. Al cubo. Ok. Este es el número elevado al cubo. Es como, por ejemplo, 3 al cuadrado. Ok. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Ahí está. Porcentaje. Sacar el porcentaje 5%. Ahí, el porcentaje lo voy a repetir acá. Por... Ah, perdón. Acá lo voy a hacer. Igual. Precio por 5%. Algunos, 0.05, que es lo mismo, porque 5% es 5 entre 100, y 5 entre 100 es 0.05. Lo puedes hacer así, o lo puedes hacer también de esta manera, colocando el porcentaje. Doble clic. Igual. Ok. Precio. Más porcentaje. Más porcentaje. Más porcentaje. Es una suma, ¿eh? Estoy sumando. Ya está. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a empezar con algunas funciones matemáticas, como por ejemplo, la función entero. Me está pidiendo que me devuelve a la parte entera de este número que tiene varios decimales. Igual. Entero. Es una función. Y entre paréntesis el número. Me devuelve la parte entera. Mucho cuidado con esta función, porque esta función no redondea. ¿Ok? Porque si no, acá hubiese salido 23. Porque es 22.9. ¿Ok? Miren, si no hubiese salido 23. Un momentito. ¿Listo? Y aquí, solamente me devuelve la parte entera. No redondea. ¿Ok? Esta función sí me va a redondear. Redondear. Por ejemplo. Punto y coma. Trabaja con dos argumentos. El número y luego la cantidad de. Este es el número. ¿Ok? Punto y coma, que es el separado de argumentos con el número de decimales. Me dice sin decimales, cero decimales. A diferencia del primero, este sí me sale 23. Porque este sí redondea. Y este me sale 22. Ahora, ustedes se preguntarán, profesor, pero ¿para qué voy a redondear? ¿Qué es la parte entera de un número? Si al hacer un cálculo necesito yo los decimales porque es número. ¿Ok? Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Imaginemos que estés haciendo un cálculo con tu edad. Mayormente las edades, cuando tú estás en Excel y quieres hacer cálculos con la edad. Tú cuando a ti te preguntan qué edad tienes, tú no dices tengo 30 años con 11 meses y 10 días. Tampoco, bueno, a los bebitos quizás porque recién están. No, mi bebito tiene 11 meses, un año y dos meses. Pero si lo llevamos a la práctica, cuando te preguntan tu edad, tú dices tengo 42, 45, tengo 30, tengo 20 años. Pero no dices tengo 22.3 meses con dos días y no sé, ¿cierto? En ese caso, si imaginemos que esto fuera edad, después de hacer un cálculo entre una fecha y otra fecha, porque las fechas también son números. Entonces, después de hacer un cálculo con fechas, y esa edad te devuelve 12.2, entonces tú y yo, ¿para qué quiero el 2? Yo quiero 12 años, yo quiero 22 años, yo no quiero 29.9, yo quiero 22. En ese caso, tú puedes utilizar la función entero. Así agregues o aumentes decimales, no va a haber decimales, entero. Entero. ¿Qué es muy diferente a la función redondear? Que este sí te redondea decimales. ¿A cero o a más? En este caso sí te va a devolver 23, porque es 22.9. Y acá me dice que redondea cuatro decimales, entonces yo voy a colocar igual, redondear, este número, punto y coma, cuatro. Y cuatro decimales, sí me está redondeando. Este sí redondea, porque aquí ha redondeado. No ha salido 26.15, ha salido 26.16, porque el 8 le presta 1 al 5 y ya, escuela básica. Ok, hasta ahí por favor, ¿están entendiendo? A ver, quiero al menos por el chat, sí, no, motívenme. Sí, gracias Jorge, Jorge Mogollón, bienvenido amigo Jorge. Ya me bombardearon con el sí, gracias Giovanna, gracias equipo, gracias Sandra, Danilo, Pilar, Asu, muchísimas gracias. Eso me motiva, me motiva a seguir haciendo más seminarios, ¿ah? Me motiva, muy bien. Así es, alumno, eso motiva. Vamos a seguir entonces. ¿Ven que hay cosas nuevas que aprender o no? Hay. Profe, yo sabía lo básico, pensaba que yo sabía lo básico, pero acá veo que hay tips, cositas que estoy aprendiendo. Bueno, entonces, Hola, hola, Libani, Miss Teresa, ¿cómo está Miss Teresa? Muy bien, colegas, hay muchos colegas, yo sé que ahí hay de todo. Giovanni, estimado Giovanni, sí, me recuerdo. Muy bien. En este caso vamos a ver celdas relativas con absoluta, vamos a hacer una pequeña, vamos a hacer ahora la función suma, ya que estamos, la función suma, te permite sumar un rango de celdas, simplemente igual suma y entre paréntesis el rango de celdas. Así de sencillo, fácil. ¿Ok? ¿Qué son celdas relativas y absolutas? Las celdas relativas son las celdas que cambian de dirección automáticamente y se utilizan para que una fórmula sirva para todos los registros, como esta, mira. Si te das cuenta, aquí dice c5 y d5. Si yo arrastro, cambió a c6 y d6. Si yo sigo arrastrando, cambia automáticamente, c7 y d7, c8 y d8, c9 y d9, cambia automáticamente, se llama celdas relativas porque cambia. ¿Ok? Las celdas absolutas no cambian. ¿Y cómo se convierte una celda de relativa a absoluta? Presionando F4. Arriba están las teclas de funciones, F1, F2, F3, F4. F4, colocando F4, mira, se convierte estas celdas a celdas absolutas. ¿Me conviene colocar celdas absolutas en esta fórmula? ¿Qué dicen? Por el chat, sí o no. ¿Conviene convertir esas celdas absolutas en esta función? ¿Conviene sí o no? No. Muy bien, Jorge, muy bien, Pilar y Giovanni. Yo todo leo, por si acaso, todo estoy leyendo yo. Muy bien, Lice, para que vea, Lice, que estoy leyendo. Muy bien. Entonces, observa, arrastro, en todo me sale 43.400. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué he bloqueado, pues? Le estoy diciendo que no cambia. Nunca cambia. Y eso, bueno, en esta función no conviene, pues. ¿Qué me va a convenir? Lo dejo como relativo. Así nomás. ¿Ya? Y voy a arrastrar. A mí me conviene que cambie. Un ratito voy a tomar un poquito de agüita. He tenido clases en la mañana y en la tarde. Y la garganta está un poco seca. Un momento. Muy bien. Ahora sí. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, dice que yo tengo un precio en soles y quiero convertir en dólares. A ver. Me van a colocar el signo. Ya saben cuál es el signo de multiplicar y cuál es el signo de dividir. ¿Qué utilizo? ¿Multiplicar o dividir? Así es, Alejandro. Agüita. ¿Multiplicar o dividir? ¿Qué utilizo acá? Quiero de soles a dólar. Multiplicar. Multiplicar. En este caso. Ah, no. Este 5%, ¿no? Vamos a poner, no sé cuánto está el dólar. ¿Alguien sabe cuánto está el dólar? Vamos a ponerle tipo de cambio aquí. ¿Quién sabe cuánto está el dólar por ahí? Oye, el dólar está subiendo. 3.25. ¿Ah? ¿En serio? ¿Ha bajado? No. 3.56. Claro. 3.60. Ya me, ya me, ¿por qué se juegan con mis sentimientos, alumnos? ¿Quién me ha puesto ahí 3.25? Ya me estaba alegrando, ya. Yo debo en dólares. Por eso dije, 3.25, tanto ha bajado en un mes. Cada mes tengo que pagar en dólares. Ya me estaba alegrando. La verdad que me estaba alegrando. Vamos a ponerle 3.60, ¿ya? Ya está, 3.60. Ya está. ¿Cómo está subiendo el dólar? A mí no me conviene que suba el dólar. Ya. Igual, soles entre 3.60. Ahí está. Entra. Muy bien. Voy a ver qué sucede si lo dejo así. Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué he tenido que hacer aquí? ¿Qué he tenido que hacer con esa celda C12? Absoluta. Eso no tiene que cambiar, pues. ¿No ves que el tipo de cambio está en una celda? Algunos dirán, este, profesor, ¿y por qué no coloca 3.6? Y muchos de ustedes, seguro, lo hacen así. Lo que pasa es que el tipo de cambio cambia. Todos los días. Y yo no voy a estar cambiando desde mi celda. Y no me conviene colocar a mí el número directamente en una función. Alumnos, no es una... Excel no es una calculadora. Esto hazlo en una calculadora. ¿Ok? Excel trabaja con las referencias de la celda. Es más que una calculadora. Es una super archi calculadora electrónica de datos que trabaja con nombres y referencias de celdas. Y pongo F4 para convertirla en absoluta. Y ya lo tengo ahí. Miren. Excelente. ¿Cómo quedó? Ahora, si por OB... Dios quiera que baje. Eso es lo que estoy esperando. Automáticamente lo demás se actualiza. ¿Ok? Lo demás se actualiza. Vamos a poner el 3.6, ¿ya? Acá, a cambio. En este caso, ¿qué hago? Multiplico o divido. ¿Qué dicen? Multiplico. Divido. Divide. Divido. Tengo 80 dólares. Lo quiero en soles. ¿Qué hago? Multiplico. Multiplicar. Multiplicar. Multiplico. ¿Qué pasa? Voy a llevar la quiebra a la empresa. 3.6 F4. Doble clic. ¿Se dan cuenta? Profe, pero... Y el absoluto. Ya está el absoluto aquí. Lo hice rápido. De repente, ni cuenta te diste. Ni cuenta te diste. Ahí está. Otro igualito. Para recordar. Igual. Este valor. Entre. F4. Y ya está. Así de sencillo. Pasamos a funciones básicas. Función promedio. Este devuelve la media o el promedio. Y nosotros que somos profesores, siempre el promedio, ¿no? Acá los alumnos tiemblan con el promedio. Sé lo que no les gusta. Profesora, mi promedio no se interesan por las notas anteriores. Quieren ya su promedio y quieren salir aprobados todavía. Muy bien. Vamos a ver aquí una función llamada función sí. La mayoría de ustedes la conoce esta función condicional, función sí. Acá la voy a escribir. Dice, tiene prueba lógica que es la condición. Tiene el valor verdadero y el valor falso. Tres argumentos. Así que, que aparezca aprobado si el alumno tiene mayor o igual a 10.5. Y desaprobado si tiene menor a 10.5. Esta función sí es una función condicional que evalúa una celda si se cumple o no. Entonces, si esta celda promedio es mayor o igual a 10.5, viene mi separador de argumentos. Voy a hacer un poquito más grande esta función para que todos ustedes puedan verlo. Esto de aquí, no sé si lo podría bajar. Ahí no me lo voy a dejar. O lo bajo. Por aquí. No sé. A ver si lo bajo por aquí. Como para que pueda aumentar un poquito el tamaño. Si se ve una pantalla gris a la derecha, por favor me avisa. Ya. Igual sí. Ahora sí se ve mucho mejor. Si esta celda es mayor o igual a 10.5, punto y coma que es el separado de argumentos, y entre paréntesis el valor aprobado. Siempre entre comillas cuando es texto. Si este valor fuera número, sin comillas. Solo los textos van entre comillas. Desaprobado. Ahí está. Bueno, voy a reducir un poquito ahí el tamaño. Simplemente se arrastra hacia abajo. Y tengo para lo demás. Aquí me sale desaprobado porque tiene 8. Aquí desaprobado porque tiene 7. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Funciones estadísticas. Nota más alta. Estamos hablando nota, no promedio. Max. Max es una función que te devuelve el máximo valor de un rango de celdas. Y voy a colocar todas las notas. Word, Excel y Access. Max. Y me devuelve. Voy a aumentar un poquito el tamaño de estas celdas. Voy a ponerle a 14 para que vean ustedes la función. Igual max. Entre paréntesis el rango. Nota min. Nota más baja. Min. Min es mínimo. Min de mínimo. Max de máximo. Nota más repetida. La nota más repetida se utiliza con moda. Moda, punto uno. Abro paréntesis. Y listo. Y mira. Y me dice que la nota más repetida es 12. 12. ¿Ok? Es la nota que más se repite. Promedio del curso. Igual. Promedio de los promedios. De todos los cursos. Total de alumnos. Ahora vamos a utilizar la función contará. Contará te encuentra datos de tipo texto. Me está pidiendo total de alumnos. Y utilizo el apellido. Me va a salir 4. 4. Contará. Te lee datos de tipo texto y de tipo números. Me va a contar cuántos alumnos hay. Ustedes saben que hay 4. Y me va a salir 4. Contará. Me lee datos de tipo texto. Y datos de tipo número. Eso es lo que hace la función contará. Y es lo que hace la función contará. Ahora tenemos aquí. Número de aprobados. Función condicional contar. Punto sí. ¿Qué hace? Cuenta. Cuenta los valores que cumplan la condición o criterio. Me están diciendo aprobados. O sea, los que tienen mayor a 10.5. O sea, de este rango de promedios. Punto y coma que es el separador de argumentos. ¿Cuánto tienen mayor o igual a 10.5? ¿Me falta algo ahí? ¿O está bien? ¿Algo me falta o está bien mi condición? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Me falta algo en la condición, en el criterio? ¿O está bien? Ya voy a presionar Enter para que ustedes se den cuenta solitos. Mira. ¿Les recuerda este mensaje? Sí, profesor. Este mensaje es el que me da miedo cada vez que coloco una fórmula en Excel. Me estreso. No sé a quién llamar. Bueno. Lo que pasa es que nos faltan las comillas. Y hay un error que a veces nosotros somos bien flojos en leer. Apenas nos sale este mensaje. Amiga, ayúdame. Amigo. Profe. Y no leemos cuando aquí te está diciendo que no está completo. Tú. Tus. Tus signos. Te lo está diciendo. Que te falta la comilla. Sino que no leemos. A veces queremos llamar a pedir ayuda, auxilio o sin leer. Y ahí te lo está diciendo que tu comilla te falta. Número de desaprobados. Igual. Contar. Punto sí. Abro paréntesis. Selecciono. Punto y coma. Entre comillas. Menor a 10.5. Entonces me está diciendo que hay dos aprobados y dos desaprobados. Esto de aquí se va a actualizar automáticamente cuando yo haga cambios aquí. A ver, voy a aprobar a uno que estaba desaprobado y cambio esto. Promedio de aprobados. Bueno, el promedio de aprobados. Igual. Promedio. Abro paréntesis. Promedio. Me dice promedio de aprobados. Promedio. Sí. Me está pidiendo promedio de los aprobados. Promedio. Sí. Punto y coma. Solo de los aprobados. Así como hay. Ahí está. 13. Porque me está diciendo promedio de los aprobados. Igual promedio punto sí. De los promedios. Solo de los aprobados. Promedio de los desaprobados. Igual promedio. Así como hay la función sumar punto sí. Contar punto sí. Hay promedio también punto sí. Si no lo sabían. Punto y coma. Entre comillas. Menor a 10.5. Ahí está. 8. Hemos visto entonces. Ok. Función promedio. Función suma. Función sí. Función max. Función min. Función moda punto uno. Función contara. Contar punto sí. Promedio punto sí. Y también vamos a utilizar en este momento por aquí la función contar. Quiero contar, por ejemplo, escúchenme bien por favor, sus audios, escúchenme bien. Quiero contar cuántas notas hay. ¿Cómo son números? Función contar. La función contar te cuenta datos numéricos. ¿Cuántas notas hay aquí? Me debe salir 12. 12 notas. ¿Te das cuenta? Me está contando cuántas notas hay ahí. Así de sencillo. ¿Ven? Perfecto. Ahora vamos por la función sumar punto sí. Bien, practiques esta capacitación como ven, estimados participantes. Yo le voy a dar el archivo. Le voy a dar el video. Le voy a dar su constancia. Funciones básicas. Funciones básicas en Excel. Y son básicas. No estamos yéndonos mucho. Yo voy a, yo también hago seminarios de nivel intermedio avanzado. Pero ahora estamos viendo funciones básicas como para calentar motores, refrescar un poco, y los que aún no han tenido la oportunidad de trabajar con este programa, que ya empiecen a trabajar con ellos. Sumar punto sí. Suma un rango de celdas y se cumple la condición o el criterio. Me está pidiendo que sume todos los que pertenecen al Distrito de Lima. Y los voy a pintar de color amarillo todos los de Lima como para poder ubicarnos. Me está diciendo que sume los de Lima. ¿Ok? Una vez un alumno lo hizo así. ¿Ok? Y me dio el resultado. Pero yo no me fijo en el resultado, yo me fijo en la función. Pero salía igual. Yo le dije, no. Profe, al menos un punto. Nada. Pero ¿por qué, profe? Si salen igual, los números son los que cuentan. Sí. Pero para mí tu función es obsoleta. No, no. Excel no es una calculadora, ya te lo he dicho. Es una hoja electrónica especial. Profe, pero ya está bien. Y si me lo haces de nuevo, te pongo un 20, le dije. Y le di una base de datos con 4.000 registros. Y le dije, búscame a todos los de Lima. Y haz lo mismo. Y ahí se dio cuenta. De que esta es la forma obsoleta. Aquí lo pudo hacer porque ahí no hay ni 10 registros. Pero a ver, si tienes una base de datos de 1.000, no vas a estar buscando, no vas a estar buscando uno por uno. ¿Te das cuenta? No vas a estar buscando uno por uno. ¿Por qué? Porque es demasiado grande la tabla. Mucho. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Utilizamos la función sumar.si. Igual. Sumar.si. Van a ver ustedes una vista previa aquí. Tiene tres argumentos. Rango de criterio. Este es el rango del criterio. Mis distritos. Rango. El criterio. El criterio, entre comillas, puedo escribir Lima. Pero si ya tengo la palabra Lima aquí, selecciono la celda. Punto y coma. Las donaciones. Cierro. Paréntesis. Enter. Y observa. Es el mismo resultado de aquí. Es el mismo resultado. ¿Ok? Mira. Pero, la diferencia es que esto lo va a buscar automáticamente. si tú quieres que esta fórmula te sirva para lo demás, tienes que bloquear esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, y esto de aquí. y esta celda te va a servir para todo lo demás. Si tú deseas que te sirva para todo lo demás. Y utilizar aquí la referencia relativa. porque si tú escribes Lima, ya no te va a servir para lo demás porque todo va a salir Lima, Lima, Lima. Es mejor utilizar la referencia de la celda. Mira, mi formato se ha malogrado acá. Mira. Ya te dije, arrastras y dices, rellenar sin formato para que no se malogre tu formato. y aplico formato de contabilidad. Y ahora vamos por la función buscar B. Esta función buscar B te permite buscar un valor en la primera columna de una tabla y te devuelve el valor de otra columna. Acá me pide, por ejemplo, costos normales más 50% del, el, el, perdón, el, el pago normal es 10, 8, 6, 4 y el pago extra dice que es costo normal más 50% adicional del costo normal. Entonces, igual valor más valor por porcentaje. Si tú deseas, este porcentaje lo colocas lo colocas en una celda. Entonces, valor más valor por porcentaje. Esta es una función si tú quieres incrementar porcentaje a un número, la fórmula es valor más valor por porcentaje. Acuérdate de esta fórmula. Valor más valor por porcentaje si quieres incrementar porcentaje a un valor. El 50% de 10 es 5. 5 más 10, 15. Arrastras y listo. Acá me pide importe de horas trabajadas. Primero me dice importe normal. Dice, debe, debes antes encontrar el costo normal a partir del cargo. Ah, ya. Entonces, me dice, dice, debes antes encontrar el costo normal a partir del cargo. Mi cargo está aquí. Cargo. Voy a buscar el cargo aquí arriba. Mira, o cargo oficial, su costo normal es 6. 6 multiplicado por 48 horas, me debe salir acá el resultado. Oficial, ¿no? Este es oficial. El oficial, su costo normal es 6. 6 por 48, acá me sale. ¿Cómo busco oficial en esta tabla? ¿Cómo busco oficial en esta tabla para que me devuelva su costo normal? Con la función buscar B. Voy a aumentar el tamaño de la celda y miren, igual, buscar B, le he puesto color rojito para que se vea ahí, voy a buscar el cargo, valor buscado, es el primer argumento, el valor buscado, ¿en dónde lo vas a buscar? En esta matriz no se selecciona el nombre de los campos nunca, solo se selecciona aquí, punto y coma que me devuelva la segunda columna que es el pago normal, 2 porque 2 es normal, si pongo 3 es extra, yo quiero que me devuelva normal. y viene el otro argumento 0 para que me haga una búsqueda exacta, ¿qué significa exacta? Que busque oficial igualito arriba, eso significa 0, que me lo busque igual. ¿Cuánto me ha devuelto? Me devolvió este 6, mira, oficial es 6, ahí está, pero ese pago normal tiene que ser multiplicado, ese pago de hora normal tiene que ser multiplicado por la cantidad de horas, por el total de horas que es 48, entonces este 6, acá obtengo 6, 6 por esta celda, o sea, en todo lo que yo estoy seleccionando ahorita, obtengo 6 por 48, este es el importe, doble clic, ¿por qué me sale ND, ND? ese ND significa que no está encontrando valor, algo fallé, ¿en qué fallé? en mi referencia, esta de aquí es una tabla que está arriba, por lo tanto hay que bloquearla, F4, F4, ahora sí, miren, listo, ya la bloqueé, porque esta matriz, esta tabla está arriba, la función buscar B, te busca este valor en la primera columna de esta matriz y si te lo encuentras, que me devuelva la columna 2, que es normal, aquí, que me busque ahora, el, que me busque el cargo, pero ahora que me devuelva ahora extra, igual, buscar B, abro paréntesis, que me busque el cargo, en esta matriz, punto y coma, que ahora me devuelva 3, que es la tercera columna extra, y que la búsqueda sea exacta, 0, 9, a ver, vamos a ver si oficial es 9, el pago de su hora extra, si es 9, pero ese 9, que me lo multiplique por las horas extras que ha trabajado, ahí está, ha trabajado 3 horas extras y se le paga 9 por hora extra, 9 por 3, 27, ahí está, igualito, el mismo error, doble clic, y esta tabla tiene que estar bloqueada, F4 y F4, doble clic, y listo, sueldo semanal, debe encontrar, ah ya, perdón, importe de horas extras más importe de horas normal, aquí puedes utilizar, si quieres la función suma, o lo quieres hacer más rápido, con el botón auto suma que está acá arriba, enter, doble clic, y ya tenemos el resultado para todo, seleccionamos, vamos a cambiar un tamaño, y aplicamos formato de contabilidad, aquí, ¿por qué no me sale nada? ¿por qué no hay hora extra? No hay, no tiene hora extra, si yo le pongo hora extra, ahí sí sale, si yo le pusiera hora extra, saldría, ¿ven? Entonces, esta es la función buscar B, busca un valor en la primera columna, siempre va a buscar el valor en la primera columna, está buscando el cargo en la primera columna de esta matriz de arriba, ¿estamos? Ahora, yo también puedo darle un nombre a este rango, para no estar utilizando, por ejemplo, la referencia del rango, yo le puedo dar un nombre a todo este rango, mira, voy a seleccionar todo este rango, me voy a a la ficha fórmulas, asignar nombre, y le doy un nombre y le digo, por ejemplo, pago. Cuando yo ingrese mi fórmula, mira, voy a borrar todo esto, voy a ingresar mi fórmula, y en vez de colocar esta referencia, escribo pago, que es el nombre de mi rango. Ese rango se llama pago, ya no necesito estar convirtiendo absoluto, ya tiene nombre mi rango, acá también, puedo trabajar con el nombre de mi rango, tranquilamente, y listo. ¿Vieron? Ya no es necesario darle, ya no es necesario convertirlo en celda absoluta porque estoy trabajando con el nombre de mi rango. ¿Sí? Muy bien. Vamos a utilizar un poco de filtros y vamos a trabajar, no sé si aquí tengo una tablita, con esta tabla, porque tiene combinación de varios datos. Por ejemplo, me voy a datos, filtro, vamos a ver filtros básicos, nada más, porque hay filtros también más avanzados. Los filtros me permiten realizar una consulta de subdatos en una tabla. Hay filtros de tipo texto, hay filtros de tipo número, hay filtros de tipo fecha. Por ejemplo, yo quiero filtrar todo lo que es Lima, me voy a datos, activo filtro, y puedo filtrar todo lo que es Lima. De la sección logística, puedo filtrar dos campos si quiero. Ya está. ¿Quieres limpiar tu filtro? Borrar filtro. Ahora quiero filtrar de la, del distrito de Comas, cuyas donaciones sean mayor a 3.000. Filtro de tipo número, filtrar número, mayor que, 3.000. ¿Ok? Listo. Hay filtros de tipo color, por ejemplo, he pintado celdas de amarillo, yo quiero filtrar de tipo color, pongo color, y también puedo filtrar por color. En el tema, hay un tema llamado formato condicional, que es, eso se enseña en Excel Intermedio, en Excel Intermedio. Por ejemplo, quiero que las celdas, pero le voy a hacer un ejemplo, que las celdas que tienen aprobado que aparezcan de color azul, el relleno, y los que digan desaprobado de color rojo. Ya, entonces yo agarro y digo, me voy al inicio, este es un tema de intermedio, pero lo voy a hacer formato condicional, administrar, color, nuevo, segunda opción, y digo, y digo, y si es mayor o igual que, 10.5, me voy a formato, digo, relleno, azul, es un tono azul, más o menos por ahí, nueva regla, segunda opción, menor que, 10.5, formato condicional, rojo, ok, allá, pero como mis, aquí no dice, ok, este, sale un promedio, entonces, este formato lo copiaría acá, y aquí trabajaría con la palabra, sería igual a aprobado, y esto lo cambiaría igual a desaprobado, porque es texto, ahora sí, si te das cuenta, al revés, este es aprobado, es azulito, ya está, y desaprobado, es rojito, listo, si te das cuenta, todos los que están aprobados, aparece azul, y los que están desaprobados, rojo, vamos a desaprobar a uno más, automáticamente cambió el color, entonces, imaginemos que tenga, tú puedes tener una base de datos grande, y pues, a los que deben, color rojo, los que ya pagaron, color amarillo, tú puedes aplicar tu formato condicional, y luego quieres filtrar, a ver, quieres filtrar por color, a ver, todos los aprobados, quiero todos los aprobados, ahí está, quiero ver todos los desaprobados, filtro por color, ok, muy bien, muy bien, hemos cubierto los temas, para esta parte, para esta primera parte básica, formato de texto, formato de número, formatos de fecha, operadores aritméticos, es bien práctico, esta capacitación, más, menos, multiplicación, división, potencia, porcentaje, hemos cubierto, algunas funciones matemáticas, aritméticas, entero, redondear, hemos utilizado celdas relativas, hemos utilizado celdas absolutas, hemos utilizado la función promedio, la función sí, hemos utilizado las funciones estadísticas, max, la función min, hemos utilizado la función moda, punto uno, para obtener los números repetidos, hemos utilizado la función contar, contará, la función contar, hemos explicado la función condicional, sumar, punto sí, promedio, punto sí, sumar, punto sí, y la función buscar ve, con algún, con un ejemplo práctico, hemos aplicado un poco de filtros, básicos por número, por texto, y filtros por color, y un poquito de formato condicional, esa es una, eh, esta capacitación dura, dos horas con todo, y entrega de, constancias, ¿qué les pareció? Comentarios, ¿qué les pareció? Preguntas, por favor, ahora sí, está bien, profe, gracias, muy amable, muy bien, por ahí, ¿qué, qué les pareció? Por ahí, el chat, estoy leyendo el chat, si tienen alguna pregunta, muchas gracias, mis Teresa, muchas gracias, Jorge, Luisa, César, gracias, Lice, Lin, Jessica, muchísimas gracias, Dios te bendiga, a ti también, mis Teresa, Dios te guarde, y lo guarde a todos ustedes, a todos ustedes, ¿ok? Perfecto, muchísimas gracias, gracias por esos comentarios, me gusta leerlos, porque me anime, me motiva, y sé que están ahí atentos, gracias, Luis, Giovanni, Yonder, PC, Ruth, Jessica, Ángel, Alejandro, Mónica, Taylor, si por mí, yo leería los 60 y tantos, los 70, ¿cuántos hay aquí? Hay como 68, leería todos los comentarios de los 68, gracias, Libani, gracias, Edith, Taylor, muchísimas gracias, André, gracias, profesor, no se olvide compartir el video, no te preocupes, amigo André, lo prometido, lo prometido es deuda, Misbel, gracias, Misbel, muy bien, alumnos, y, 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 y,